Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. ¿El cambio de imagen de Demet Özdemir para su nuevo proyecto se convirtió en todo un acontecimiento? No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder al instante a las últimas noticias. Demet Özdemir, una de las actrices favoritas y de éxito de Turquía, cambió de imagen dando una gran sorpresa mientras se preparaba para un nuevo proyecto. La nueva aparición de Demet Özdemir, uno de los nombres más curiosos de la última época, suscitó gran interés en el mundo de las revistas. Aquí tienes los detalles sobre el increíble cambio y el nuevo look del actor. La nueva imagen de Demet Özdemir tuvo un amplio eco en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. La famosa actriz realizó un cambio radical para su nuevo proyecto, que comenzará en breve, y renovó por completo su color de pelo y su estilo. Aunque este cambio sorprendió a sus fans, el aspecto de Demet Özdemir con un estilo atrevido y moderno fue muy apreciado. El cambio de color de pelo de la actriz llamó especialmente la atención. Demet Özdemir se tiñó el pelo, que antes era castaño natural, de rubio y adoptó un estilo diferente. Este nuevo color de pelo resaltaba el aspecto joven y enérgico de la actriz, a la vez que destacaba el lado fuerte y decidido de su personaje. Con su nueva imagen, Demet Özdemir atrajo gran atención en las redes sociales. Las fotos y vídeos compartidos por la famosa actriz recibieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Mientras los fans apreciaban la postura atrevida y elegante de Demet Özdemir, ella expresaba que su nueva imagen le sienta muy bien. Detrás de este cambio radical se esconde un nuevo proyecto. Demet Özdemir pretende adaptarse mejor a su papel realizando un cambio de imagen adecuado al personaje que interpretará en la nueva serie o proyecto cinematográfico. Esta determinación y profesionalidad de la actriz fueron muy apreciadas por sus fans. El mundo de las revistas también ha comentado ampliamente la nueva imagen de Demet Özdemir. El aspecto atrevido y asertivo de la famosa actriz se llevó a los titulares de periódicos y revistas y fue valorado por muchos columnistas. El cambio radical de la actriz parece que dará que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. La nueva imagen de Demet Özdemir también tuvo un gran impacto en el mundo de la moda. Mientras famosos diseñadores y marcas admiraban el estilo y la forma de vestir de la actriz, su nuevo look marcó tendencia. Quienes seguían el estilo de Demet Özdemir, veían en su postura atrevida y moderna una fuente de inspiración. Con este cambio radical, puede que haya comenzado una nueva era en la carrera de Demet Özdemir. Se rumorea que la actriz se prepara para recibir al público con un personaje diferente en su nuevo proyecto y que este cambio contribuirá positivamente a su carrera. Los espectadores esperan con impaciencia la nueva imagen de Demet Özdemir y creen que su exitosa carrera brillará aún más con este cambio. Así pues, el cambio de imagen de Demet Özdemir para su nuevo proyecto ha creado una gran expectación en el mundo de las revistas. El aspecto atrevido y moderno de la famosa actriz se ha ganado la admiración de sus fans y seguidores, y la emoción por el inicio de una nueva era en su carrera es enorme. La nueva imagen de Demet Özdemir tiene el potencial de marcar tendencias de moda y belleza y parece que dará mucho que hablar en el próximo período. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanezca atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos, mantente sano, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!